Bienvenidos a Jungala en Vidanta, es el parque acuático más dojoso y emocionante de América Latina. Acompáñame a descubrir este increíble lugar en la Riviera Malta. Antes de sumergirnos, asegúrense de suscribirse a nuestro canal, darle like y activar la campana de notificaciones. ¿Listos para relajarse? Tomen un tubo y flotemos en el Lazy Rio, el río lento más largo de América Latina. Relájense, tomen el sol y disfruten de los exuberantes alrededores. Es una aventura acuática. Prepárense para deslizarse en los tuboganes extremos. Desde el Hoop Hoop Agua Loop hasta el Tropical Wizard es una descarga de adrenalina. Aprieten sus cinturones para un paseo inolvidable. Déjense llevar y relájense en este hermoso parque acuático. Sumérjense en la naturaleza tropical que rodea Jungala. Cada rincón es una nueva aventura esperando ser descubierta. Este es el lugar perfecto para los pequeños. Con zona de chapoteaderos, toboganes y una cubeta de agua gigante. Disfruten de la piscina de olas donde las olas pueden alcanzar hasta un metro y medio de altura. Y para recargar energías, Jungala lo tiene todo cubierto. Desde bocadillos rápidos hasta comidas más formales, Jungala ofrece una variedad de deliciosas opciones para satisfacer todos los antojos. ¿Necesitan un descanso? Este es el lugar perfecto. Y aún mejor, si desean hacerlo en estilo, echen un vistazo a las 19 cabanas VIP y reserven la suya. Gracias por acompañarnos a este increíble viaje por Jungala. Si lo disfrutaron y les gustaría explorar otros lugares como este, no olviden hacer un click y suscribirse. ¡Nos vemos pronto!